Esto no es lo loco, esto es una producción señores Estamos recibiendo a un hombre, a un hombre que es merengue Estamos recibiendo el más merengue, a Quinito Méndez ¡Huepa, huepa! Amigos, 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 amigos ¡Sabrosos! Eugenio, un saludo para toda la gente que está en sintonía Aquí estamos, ready para meter mano Quinito, me sorprendiste hoy, me sorprendiste, Quinito Tú sabes, Quinito, que el arte, el arte es una cosa Y la fama, que todo el mundo está preparado para eso La fama es una mujer que no se casa con nadie ¡Ofrezcome! Esa señora le da amores solamente a gusto Quinito, y Quinito tiene este compromiso de esta entrevista Es más merengue Y el que me llama tempranito para decirme, estoy en eso Vuelve ya, es Quinito Ah, bueno, yo no relajo con eso Dios mío, Dios mío Hicimos el compromiso, es que estamos a las 11 Oh, pero por Dios, cuánta humildad en este hombre Eso me gusta, Quinito, que coge tu trabajo muy en serio Y estamos en tiempo... ¿Por qué, Eugenio? Porque lo amo Yo amo la música, yo amo el merengue, yo amo lo que Dios me dio para hacer Ay, yo no solamente por humildad, sino porque yo amo lo que hago Pero Quinito, Quinito, déjame quejarme, déjame quejarme Déjame comenzar quejándome Hay unos bárbaros, colega tuyo Que tú le pones la música Le subo el video Se lo comparten en las redes, lo etiquetan Y ellos lo ignoran Ni siquiera le dan un like De los hermanos tuyos Ay, ay, ay De lo que dicen que no lo suenan, Quinito Dile algo ahí No, no, no A la gente que nos apoya tenemos que apoyarlo también Con todo el amor del mundo, porque tenemos que ser agradecidos Hay que ser agradecidos Oh, pero Quinito Sin decir nombres, porque yo no sé quiénes son No, no, no Entonces hay unos bárbaros por ahí que nunca han puesto un merengue Que desde que dicen algo Andan ellos ahí como cositas Y mira, Eugenio, lo que ponen merengue hoy Tenemos nosotros los merengueros que agradecer Oh, Dios mío Hay que agradecer los que están poniendo merengue Porque son muy pocos los medios que están poniendo merengue Mira, Quinito Y déjame decirte que justo en este momento Y tú que conoces también el programa de los domingos clásicos Claro, claro En este momento tenemos nosotros una cadena De canales de televisión y de visoras Transmitiendo este programa Estamos en vivo por Nexo TV Cubriendo todo el país y a nivel internacional También nuestra gente de Galaxia TV de Medios del Norte Tenemos nuestra gente de Siembra TV Tenemos a la gente de Tele Digital 56 En el Gran Santo Domingo Estamos por todas nuestras redes Por la radio Gracias a la 97.1 Una emisora de Jimmy Musa Todos preparados para recibir a Kirita Y el lo que está ¡Vámonos pa' la playa, caramba, quiero que me queme el sol! ¡Vámonos pa' la playa, caramba, quiero que me queme el sol! ¡Dice! Veneno quiero que me corren por el cuerpo entero. Toma el verano de esas temas que está bueno, que está bueno. El verano más bueno, este tiene un veneno. El verano más bueno, este tiene un veneno. El verano más bueno, porque este tiene un veneno. Desde el padre de la casa para el mundo. Por el ojo. Sabroso. Quinito, tú naciste artista o en tu infancia. Tú tuviste una infancia normal por allá. Yo vengo de padre de la casa. Inclusive voy para allá. Quiero invitar a todos mis padres casenses queridos. Ajá. Que este 14, domingo 14, está el día de Quinito Mendes en la fiesta patronal de el padre de la casa. Un día dedicado a Quinito Mendes. A Quinito Mendes. Ese es un pueblo agradecido. No, no, un pueblo que me ama y yo lo amo a ellos, a todos. Llevo varios artistas, merengueros, amigos. Van reguetoneros amigos, van bachateros amigos, a estar conmigo en la tarifa. Tú sabes, Quinito, que en algunos pueblos, cuando hay gente así como tú, con tanto arraigo, muchas veces los que dirigen no quieren hacerle mucho abulla, porque cuando vienen a ver dicen que Quinito se lanza una cosa. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! No, no, no. Porque como tú dijiste que hay mucha gente que te quiere senador. Ah, bueno, sí, yo lo dije en un merengue, y era verdad, pero lo que pasa es que yo no sé, no me veo político, político no me veo. Yo soy un merenguero hasta la tambora. ¡Ay, Dios mío! De algo que Quinito está consciente es de esto. ¡He cruzado! Tú sabes que no, tú sabes que no. La mujer de un amigo mío se la están. ¡He cruzado! Tú sabes que no. ¡Sabroso! ¡Oh! De lo que Quinito está consciente es de esto. ¡Livio! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Oye ese tono de la bobina. Mi mamá me dijo a mí que los hombres son truqueros. ¡Wow, la bobina es un baile! ¡Uuh! Y aunque digan lo que digan, los hombres son mujeriegos. ¡Sabroso! ¡Wow! ¡Qué maldito su interna en la bobina! Quinito. ¿Mujeriegos somos? ¡Mujeriegos somos! ¡Y no! ¡Tú sabes que sí! Pero estamos en caso, estamos en caso. Ya no, yo no te he quitado, pero... Pero venimos de una vaina ese día. Los hombres machos masculinos estamos en caso, Quinito. Estamos como tranquilones ya. Sí, 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 sí. Buenos días, señor Mieses. Buenos días para Quinito. Uno de los consentidos de nosotros. Así es. Señores, a mí me dieron mucho palo por estar bailando, por estar dando cintura con los merengueres de Quinito. Don Pedro y Doña Antonia acabaron conmigo, pero no importa, seguimos bailando hasta la bocina. Ahora es que nos falta bailar, somos de energía. Nos da alegría. Sabroso. Gracias, gracias, mi reina. Quinito, yo quiero que tú sepas que aquí todos en vivo, ¿eh? Estamos tocando en vivo. ¡Ay! Tocando en vivo. ¡Ay! Estamos tocando en vivo. ¡Qué rico! Tocando en vivo. Si no sientes desafina, puede que sientas una tona. ¡Escúrte! ¡Eh! ¡Me gusta! Siempre en vivo, Quinito. Escúrtenme los errores. Que estamos tocando en vivo. Escúrtenme, criticores. Que estamos tocando en vivo. Estamos tocando en vivo. Tocando en vivo. Estamos tocando en vivo. Tocando en vivo. Si es que le siente mucho más. 8-29-933-1515. Nuestro WhatsApp para hablar con Quinito. Quinito, mira. ¡Llame, llame, llame! Estamos tocando en vivo. Quinito, en honor a... ¡Llame para igual! ...a mi tío Pilolo. ¡Ido de estiempo, mi tío Pilolo! Estamos tocando en vivo. Ay, 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 ay. ¡Eh, Quinito! Eso jata vale. ¡Ay, santo! Pero qué cuerpo, qué cuerpo, ¿eh? ¡Lleno! Así es que se graba, Quinito. Pero a ti vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Eres bella mujer, eres bella mujer. Es el primer tema que yo hice de palo. Pero muy bueno, pero muy bueno. Después de un palmarito hicimos ese. ¡Oh, Dios mío! Vale la pena, se llama. Vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Es la música, Quinito, lo ha hecho todos, señores, oigan. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A bachatazo limpio! ¡Dios mío! Eso lo grabamos con la Coco Band. Y a ñoñadito, eh. Y en esa época se pegó todo. ¡No! No, bebé, ese es un buen de la Coco. La mujer no hablaba, la mujer no hablaba. La vida nos sentó por amor. Estamos con familia ahí. La vida nunca nos sentó por amor. Y hicimos hasta salsa también. ¡Dios mío! Hicimos bachata, merengue. ¡Oh, Dios! La vida no hablaba, eras tú. Que el seudo que yo expulsaba era mi amor. Y me dicen de tu traición. ¡Ahí lo de Bertico Sosa! ¡Dios mío! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Cómo me duele, amor! Que tú me hayas traicionado así. Eso da un video, Quinito. Toda te la di y todo mi esfuerzo por verte. ¡Oye, pero yo estoy bien bachata! Se me traiciona así. ¡Ay, Quinito! Amor, no he evitado a ser muy fiel. ¡Quinito Méndez! ¡Cuántas cosas en el arte! ¡Wow! ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo. ¿Qué es el beso? Preguntan todos. Y yo respondo. ¡Cantado por la bobina! ¡Esa gloria nacional! ¡Ja, ja, ja! ¡Quinito! ¡Quinito, pero cuánto invento, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos, bueno, alrededor de casi 300 merengue grabados. ¡Oh, Dios mío! En el proyecto Cocoban. En el proyecto Rocabanda. En el proyecto Ricarena. En el proyecto Quinito Méndez. Y a otros artistas que también leen mucha música. ¡Oye, Quinito, yo, yo! ¡Mira! ¡Que mire! ¡Que quiero una pedra que me rompe el pífalo de rodillo! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Y es loca que suena! ¡Una roca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La presión psicológica! ¡No, pero tremendo! ¡Lo bueno, Quinito, que toda esa pieza, este que está aquí, la sonó y bien soná en su momento! ¡Con todo el gusto del mundo! ¡Ahí no hay quejas! ¡Aquí no estamos trabajando de oído! ¡No, no! ¡Ahí no hay quejas! ¡Votá eres loco, man! Con una que yo me di una gozada, con todo y promotor, para allá para Boca Chica, fue con esta que dice... ¡Ay no! ¡No me mates! Ese es mío, ese me encanta a mí. ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no te mates? ¿A qué no? ¿A qué no te mates? ¿A qué no me pega la bolita? La bolita no me la pega tú. ¡A qué no me pega la bolita no me la pega tú! ¡No, no, no! Pero, pero, ¿qué momento, qué momento se vivió con ese bacano? ¡Wow! ¡Dios mío! Yo recuerdo que Bobina estaba sonando con el ajitití y yo con el bacano. ¡Oh, Dios mío! ¡El pueblo! ¡Vámonos con el pueblo! ¿Qué dice la gente a Quinito? Eugenio, yo como santarleño, también le agradezco a Quinito, que revivió lo que es el merengue con palo. Que en San Miguel, ahí, que sabe que todos los años ahí se celebra. Quinito, gracias, sigue así, tú eres el mejor. Gracias, gracias, hermano. Mezcla de sonidos solamente. Así es. Yo soy un amante a Dios, un creyente en Dios y agradecido de Dios también. Y vengo de los sonidos. Además, él reprende primero. Yo soy un amante a Dios, un amante a Dios, un amante a Dios. Yo soy un amante a Dios, un amante a Dios, un amante a Dios. Y vamos a Boca. Quinito, quinito. Quinito, quinito, ¿te acuerdas de esto, Quinito Mendes? Esa es la toalla No, no, ese es Happy Men Ajá, adiós Happy Ay, 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 se fue con la Coco Hoy sí, amanecí contento, hoy yo estoy quitito ayer Hoy sí, amanecí contento, hoy yo estoy quitito ayer Siento una energía por dentro Yo a la Coco le hice también el boche Sí, pero mira, mira, Quinito Esa pieza tiene un swing Ese es Happy Men Y a la gente le gusta mucho porque se relaja mucho con el Don Celefante Pero, pero claro Oye, oye Oye, Frank y Arias ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está Frank y Arias? Un beso grandote, un abrazo Hablamos ahora, dedicado para ti con cariño Nos vemos afuera Dos elefantes se balanceaban Sobre una tela de bala Y cuando vieron que resistían Fueron a buscar su cámara Dos elefantes se balanceaban Sobre una tela de bala Y cuando vieron que resistían Fueron a buscar su cámara A mí me gusta el final de esta pieza Oye La mami lo digo sí Mucho, 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 mucho ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Qué cuarto que quiero! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Sabroso! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! A la gente que nos sigue por Youtube en nuestro canal, Eugenio Miesel Concepción. ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! Porque soy un vagabundo. Dice Daniel Enrique que Quinito estaba grabando un tema con un musicólogo. Un tema con un musicólogo, Quinito, que tú estabas grabando. No, que grabé, que grabé. Ok, ok, ok. Oye esto, Quinito. Dale Valento, dale Valento, dale Valento. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oye como suena el bocino! ¡Oye! ¡Lleva! ¡Qué bocina! ¡Qué bocina! ¡Qué bocina! ¡Qué bocina! ¡Dale! ¡Qué bocina! ¡Qué b�é! ¡Qué rico! Música Cuando suena el bocínon ve mujeres por montón Cuando suena el bocínón ve mujeres por montón Y la pista que se llega cuando suena el bocínón Y la pista que se llega cuando suena el bocino Cuando suena el bocinón ve mujeres por montón ¿Qué dice la gente a Quinito Méndez en este sábado por la mañana? Bueno, aquí tengo una celebridad. Sureño como Quinito. Desde Canadá. Dame ver. Eugenio Mieses. Mieses, Mieses. Te habla Keister. Félix, ¿cómo estás? Te estoy escuchando de Toronto. Voy aquí rumbo a la ciudad con mi hija. Y estamos gozándonos al maestro Quinito Méndez. Saludos para Quinito. Saludos para Quinito. Saludos para Quinito. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Que la pasen bien. Quinito. Aquí estamos poniendo a casa a la gente con Eugenio. Mira Keister Félix del staff. Estrella de locutores de Supra. Keister Félix. Supra FM. ¿Cómo se está en sintonía? Sí, sí, Keister. No, Keister es mío. Pero ve acá. Empresario ahora. Por allá por Canadá. Buscando cuarto por ahí ese león. Ay, sí. Pero una cosa. Keister, gracias por tu apoyo de siempre, hermano. Arriba, arriba, arriba. Ese es bueno. Buenos días, señor Mieses. Buen día, Quinito Méndez. Hola. Un placer tenerte aquí en nuestro colchón de audiencia de Más Merengue. Espero que siempre sigas con el mismo sabor. para gozar a sí mismo como lo de Leita hace en la canción. Y te tengo que decir siempre, de generación en generación, aquí en nuestro colchón de audiencia y en YouTube. Ay, Dios. Un placer. Y qué placer escucharte. Dios mío, Quinito. Ay. Este tema se grabó en vivo, Eugenio. Nunca fuimos en un estudio. Pero por eso fue ese tablazo. Sabrosa. Demasiado swing, Quinito Méndez. Quinito Méndez, en ese momento, ¿en qué año fue que se grabó eso? Eso debió ser por el 2014, 2015, por eso la... Cuando tú vayas a celebrar un aniversario tuyo, tú vas a decir el tiempo real, ¿verdad? El tiempo real. Tú no vas a decir que Quinito es celebrando 22 años, ¿verdad? No, ya estamos los 30 y pincos. Mentido. Bueno, en Jarro Café celebramos los 30. Ok. Pero ya estamos en 30 y algo, ya. Oh, fresco. 30 y algo, imagínate. Con la Coco comenzamos en el 88, 87, 88. O sea, de ahí para acá, claro, como Quinito Méndez fue ya en casi 2.000. Yo comencé a trabajar música como DJ en 1986. Yo enciendo cada uno de los temas que ustedes grabaron en esa época. Nacimos juntos, ¿entonces? Pero uno por uno. Sí. Uno por uno. Además, tuve el honor de pertenecer a la compañía Juan y Nelson como gerente de promoción. Claro, y me acuerdo de eso. Y me tocó trabajar una de las piezas de Quinito Méndez que estremeció el universo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Quinito! ¡Quinito! ¡Ay, ay, 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 ay! Porque tú vives dando decreto y cosas. En ejercicio de las atribuciones que nos conviene a los derechos humanos. ¡Dicto el siguiente decreto! ¡Quinito Méndez en vivo en más merengue! Tú eres loco, esto es swing. Vamos a pinar a todo el mundo. ¡Ahí está el pueblo, ahí está la gente! Eugenio, Nueva York gozó muchísimo también con Quinito Méndez. Todavía me recuerdo la primera fiesta cuando el debut del Hombre Merengue en Estudio 84. Eso fue a casa llena. ¡Oh, Dios mío! No, no, mi gente de Nueva York, oye, siempre apoyando. Ahora acabamos de llegar de allá, donde tuvimos una fiesta hermosa. Y ahí estaban los dominicanos pidiendo temas, boricua, se gozó mucho. ¡Dios mío! ¡Quinito, se puede decir que esta pieza es una pieza patriótica! ¡Claro! ¡Pero ve acá! Y ahora vengo en vivo y directo. ¡Aquí está su amigo! ¡Y es loca que está! ¡Que tú te cuides, que tú no la dejes hacia allá! ¡Ay, papá! ¡La seria! ¡Que te metes en tu país! ¡Ay, sí! ¡Tú te has cogido! ¡Tú te has cogido! ¡Otera que sea! ¡Necesita el amor de huevo! ¡Y! ¡Otera que sea! ¡Necesita calor humano! ¡Ella es! ¡Enga más rienta y la más decente! ¡Ella es! ¡La chica cambina toda la gente! ¡Pero no quiere decir! ¡Que no tenga cuerpo, no tenga boca! ¡Tenga sangre ni piel! ¡Ella es muy seria! ¡Se resuelta y se quiere mucho! ¡Esa no es cuestión de seriedad! ¡Esa es naturaleza! ¡Esa no es cuestión de seriedad! ¡Esa es naturaleza! ¡Otera que sea! ¡Otera que sea! ¡Otera que sea! ¡Otera que sea! ¡Esa no es americanos! ¡Esa es su tierra muy bonita! ¡Esa no es cuestión de seriedad! ¡Esa no tiene una playa como la de Boca Chica! ¡Esa no está! ¡Esta es donde esté! ¡Esa no está llamada de la ley y Saquia que se acorde! ¡Ya no te digas como es! ¡Es vivo y directo! Maestro Yurio Guzmán De la gente del Ramillete Yurio Guzmán Juan Mario de Jesús Mírala allá Tenemos la cámara 16 para ti Esa es la 16 Y la pantalla allá Mira en el foto Es una producción Esto es un maldito subirlo Es una producción Y entonces tenemos una de allá arriba Dame la toma de arriba Y mira como Esta parte va dedicada para toda mi gente Que vive en los Estados Unidos Sabroso Dicen los americanos Que levanten la mano Los que están orgullosos de ser dominicanos Dicen los americanos Que su tierra es muy bonita Que su tierra es muy bonita Ajá, 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 ajá Dicen los americanos Que su tierra es muy bonita Ajá, 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 ajá Y no tienen una playa Tómalo de boca chica Arranca tú pa' allá Arranca tú pa' allá Arranca tú pa' allá Sabroso Ok, y dice así Me voy pa'l deporte Dicen los americanos Que ellos son unos guerreros Ajá, ajá Ajá, ajá Dicen los americanos Que ellos son unos guerreros Ajá, ajá Vengan a Santo Domingo Y pelenco ya veneno Arranca tú pa' allá Y pelenco ya veneno Ay, Dios mío, Kirito Ay, 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 ay Tira tu ropa Yo creo que esa es la pieza Que te define a ti, Kirito De verdad Realmente, yoñito Es verdad Por naturaleza Definitivamente el hombre merengue Eh, el caballito vente 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 El caballito Ay Vamos a esto Que prendan todo No hagas bullicio Es paralelo que vengo Es paralelo que vengo La gente me está pidiendo Que lo ponga fácil La gente me está pidiendo Cuántas bailas Pero te estoy hablando Te estoy hablando, querido Me voy a cantar merengue Que es ese ritmo que está Que vengo yo A caballo Que te gustó A caballo Esto fue cuando grabamos El CD a caballo Con Johnny Ventura Muy bueno, muy bueno En homenaje a mi papá Y Johnny Ventura El papá del merengue Que Dios me lo tenga Ay, 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 ay Eso merengue Ver en mi jobo Está en ese escrito Rey, carajo No, 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 no Pero mía No me hagas eso ¡Fabroso! Ay, que vengo Ay, que te gustó Ay, que vengo yo Ay, que vengo Vengo y vengo ¡Fabroso! ¡Viva Aventura, carajo! Tú no lo querías Pues cócalo ahí Pues cócalo ahí El avión junto Y grabamos El pronóstico Ya se siente la brinda Homenaje A Johnny Ventura El toco dice Ra, pa, 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 pa Ra, pa, 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 pa Ra, pa, 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 pa El que no aplaude Se siente Todo el mundo Para poder Y dice Que se sepa La, 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 la Que se sepa La, 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 la Que yo nací con mi No sé qué Y tengo mi Que se yo Yo nací con mi No sé qué Y tengo mi Que se yo Que se sepa La, 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 la Que se sepa La, 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 la Y yo nací con mi No sé qué Y tengo mi Que se yo Yo nací con mi No sé qué Y tengo mi Que se yo ¡Vámonos! Sabroso La incidencia de los motoristas en la vida dominicana La incidencia de los motoristas en la vida dominicana La incidencia de los motoristas en la vida dominicana La incidencia de los motoristas en la vida dominicana Nosotros desde aquí, desde Siembra TV Felicitamos esa amplia trayectoria musical de Quinito Méndez Gracias, gracias, oye esas palabras me llegaron al alma Y así sucesivamente Y la que me gusta de él es la que dice Ay, que ese sureño se ha progresado Tiene su cariño para los con dientes y los de dientón Él dijo sureño, es para el Sibaeño Lo que pasa es que como él es de allá Es que esto es el sureño, León Dios mío Eso es, llama el Sibaeño Pónselo ahí, pónselo ahí A toda la gente del Sibao Para la gente de mi Sibao querido Sabroso Los Sibaeños Va comentando, va comentando Cuando bebé Sibaeño que ha progresado Para los con dientes y los de dientón Para los con dientes y los de dientón Es Sibaeño que ha progresado Para los con dientes y los de dientón Sibaeño enamorado Sibaeño enamorado Pero suave, te mandé la tecnología de punta Cualquier cosa que tú quieras decirle a Quinito Hazlo por ahí por la tecnología de punta Es suave Dí que notica de vos Tú teniendo aquí todo el sistema A tu disposición Aquí es su in, esto es su in Para que Quinito vea cómo es Otros señores Caramba Vamos a esto Buenos días, buenos días Eugenio Mieses Buenos días El colchón de audiencia De la Florida Central Hey Rumbo, rumbo a la playa Sabroso Sonia, Miguel, Miliani, Sebastián Rumbo a la playa Qué bien Dímele a Quinito ahí Pómele algo del suá, suá El suá, suá Dímele a Quinito Somos sureños, somos sureños también Y orgulloso Esto es grande Este domingo estoy en Padre a la Casa Poniendo a la gente de mi pueblo a gozar Déjame, déjame, déjame coger par de llamadas a la antigua Porque tú sabes, a la antigua Yo con un sistema modernísimo ahí Buenas, saludos Buenas, buenas Desde Yásica Desde Yásica De por Dios Dime de ti Dile tu nombre a Quinito Tu nombre, tu nombre El rubio Dime rubio Cuéntame, aquí está Quinito Rubio hermano mío Ah, pero qué bueno, qué bueno Va, 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 va gozando Qué bueno Desde Yásica a Puerto Plata Esos pantalones, 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 pantalones Vamos a ver la tecnología de punto Para que Quinito vea como es Buenas, hazlo, adelante Míralo ahí Quinito Oye mi hermano Ahora te veo Así es que hablamos Habla con Quinito ahí ¿Qué es lo que se mueve? Mira Quinito Soy uno de los fieles oyentes tuyos Yo soy sobrino de Rodolfo Valle Tu trompetita Ah Quinito Yo nunca te he visto quillao a ti ¿Con qué es que tú te quillas? Porque tú nunca estás contento Lo que pasa es que a uno le gusta Estando la música y el merengue ¿Cómo yo vuelvo a subir Un antarillo maquillado? Mira Quinito Haz tu polerito ahí Para los viernes de bohemio Que tenemos En el colchón de más merengue Necesitamos un polerito tuyo Eso viene Eso viene Gracias Suave Eso viene Dile a Quinito Donde tú estás llamando Oh De la tecnología de punta Desde aquí Desde el hogar Es que es el Thor Suave Es que es el Thor Villaconsuelo Papá Villacón Villacón y Villajuana Están queridos Son míos Saludos a mi gente Villaconsuelo Saludos Bien locas Parima 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 Así que se llama ahora Coño ahí sí Esa llamada me gustó Es que no vemos la cara No vemos la cara Me gustó porque Que uno lo ve en televisión Aquí a ver quién está llamando Pero claro Ay señores Me gustó esa Con qué que tú te quillas Pero Este es un merengue Me gusta esa Encantado por un santo No paro Quinito Que lo que quieras No paro No paro Un No Aquí sí se goza Que prendan todos Aquí no me dicen Con qué yo me quillo Aquí no me dicen Con qué yo me quillo Ya salió el merengue De aquí De aquí nació la vaina Pa' que no me dicen Con qué yo me quillo Pa' que no me dicen Con qué yo me quillo Déjame mandar ese link A Diandra Para que me llame por ahí Atención Diandra Déjame mandarte el link Salud para el viejo morcero Que está por aquí Ajá Ese morcero Sí Sí Pero bien Déjame mandarle A este oficial El link Para que me llame por aquí De forma moderna Y que utilicemos La tecnología de punto Ustedes no quieren decir Que nos modernicemos Que avancemos Utilícenla Utilícenla Ustedes quieren Llamadita normal Sí Bájame duro Bájame duro Y contemplando La belleza De sus arroyos Cristalino Buen día Buen día Maestro Para saludarlo Vamos a ver Mira Este quiere Vamos a ver Vamos a ver Saludar a Quinito Hola Hola Quinito Me trajo Recuerdo Que yo Cuando era muchachito Como en el 98 Por ahí Un jovencito Ajá Y ahí fue allá Santiago Con Zona Franca Cuando hacían La actividad De Barcelona Ajá En la calle Los Chivos Me estaba Por ahí Sí Yo soy De los fundadores Ahí En negocios El supermercado San José Que antes Era un colmado Cuando ese Me acuerda mucho Me acuerdo Que ahí fue Con una camisa Amarilla Ajá Y eso Me marcó La historia Siempre Desde este día Siempre Me ha dado Seguimiento De ahí Para acá A ustedes Les gustan Toda la camisa Amarilla Gracias Gracias Hermano Oye Pero nos están Dando buenos Recuerdos Ay Dios mío Gracias Hermano La lluvia No daña La fiesta Olvídate de eso Bueno Y dice Goza Solo Sol 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 Yo no quiero hablar Y Nito Méndez Ahora huevos pasando el domingo a pie haciendo merenguitos Así es Celia Cruz, compadre Una locura Y Nito Méndez y Celia Cruz Increíble La primera cuando se ha llamado desde William Liriano Que me dijo Celia Cruz quiere grabar un merengue contigo No relajes Es increíble Ella le encanta la música tuya y quiere grabar contigo No, no, no William me trajo las letras Y yo le hice el arreglo Y arrancamos con el tema A grabarlo en Nueva York Hicimos la música aquí y grabamos la voz en Nueva York Y el video que le hicimos también en Nueva York Oh Dios mío Un hombre que lo que hace merenguito para comer señores E incide en toda la vida del pueblo dominicano De lo mío Ay, 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 ay De lo mío Me matan, me matan De lo mío Johnny Venturas Wilfrido Vargas Y Villalona Y Villalona Rubi Pérez Era para que me pusieran un mensaje aquí Eugenio, el más fuerte de la radio ¿Qué? No lo mío, no lo mío Y sin aceite No lo mío, no lo mío, no lo mío ¿Qué usted le dice a Quirito? Dígame a ver Sí, buenos días ¿Con quién hablamos y desde dónde? Sí, le habla Cristian Méndez de aquí del INVI de Santo Domingo Somos primos Cuéntamelo Este es un programa que hay que amarlo y adorarlo porque este país es un país merenguero Eso es así Y la mayoría de las estaciones no ponen merengue O sea que... Un saludo para Quirito ahí Que bueno El papá de DJ RJ El papá de DJ RJ Gracias hermano, yo lo dije al principio Que uno de los pocos medios que nos apoya es Eugenio Mies Siempre, en su carrera entera, ha sido apoyador de nuestro ritmo del merengue Pero tenemos... Nosotros los merengueros tenemos que apoyarlo en todos los sentidos Estar aquí, venir a apoyar a Eugenio cada vez que nos llame Porque se lo merece No, y además como yo le digo a Quirito Y Juliana Y cada quien es estrella en su terreno Si es porque usted estrella Usted estrella es un canto, uno estrella en su locución El otro estrella con su hielo Así es El otro estrella con su cachimbo A cada ser humano Dios le da un talento para ser estrella A todo el mundazo A todo el mundazo Vamos a ver, el pueblo quiere hablar con Quirito Esto está lleno, aquí vamos a ver Buenos días, buenos días Un saludo a ese tremendo merenguero Quirito Mende Que de verdad me transporta a mi niñez No es que yo sea tan jovencita Pero me acuerda cuando me bailaba junto con su bobina y pochi familia De verdad que son tremendos todos Pero en especial te quiero mandar un gran saludo de este lado Gracias, gracias mi reina bella Quirito Mende Oye como entra esta pieza Dale La pegué Tu eres loco Recordándolo venga papo Te dije que bajaba lindo Y bajé Y bajé Y bajé No te me sorprendas porque No te me sorprendas porque No te me sorprendas No te me sorprendas No te me sorprendas No te me sorprendas Tengo un paqueto de años Que no me sorprendas Quirito Mende Mira no Esas piezas de diciendo muchas cosas Porque vemos a Quirito como un hombre bien rescatado hogareño Ya tranquilo ya Cada vez que yo veo una foto con Quirito en su piscina ahí Con los niños Los niños la doña yo soy fundador de eso que tenemos que hacer con el equipo dios mío que ahora 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 buenos días eugenio mieses y a todo tu colchón de audiencia que placer y orgullo escuchar ese conversatorio ese diálogo que usted tiene con quinito méndez las canciones sus historias santos más que es presidente del círculo de locutores de la provincia de monte cristo y que aprovecho para invitarle a quinito que venga monte cristo y a disfrutar de la belleza natural nuestros manglares los callos siete hermanos los callos las plataformas ecológicas y decirle que también monte cristo y somos linieros y baeños y el tamarindo da un sueño un saludo para toda mi gente monte cristo y pronto vamos a estar por allá con dios delante vamos a montecristi mira nuestro colchón de audiencia de chicago illinois orquídea ferreras mandándote saludos desde allá orquídea orquídea tremenda persona acompañada alejándola por allá siempre con nosotros en apoyo a nuestro merengue allá en chicago encargada de organizar grandes eventos allá en chicago contrataciones de agrupaciones en chicago a tus órdenes siempre aquí está grito mente tanto acabamos de llegar de curazao tanto para chicago como para méxico donde estábamos junto con wilfrido vargas estábamos junto con fernando villalona con olga tañón y quinito méndez y la verdad que había que ver con ese gran público allí en curazao gozó con el nuestro merengue mira curazao tú sabes que fue una de las primeras plazas donde los dominicanos y dominicanas se desplazaban en el pasado sigue una gran comunidad dominicana todavía hay muchos dominicanos sabiendo que es sábado un día yo a tomar la botella es que hoy es sábado su amigo un draguito al año no hace daño con que me quillo si yo mi hija te quiero que yo mi hija es la hecho nera es mala hasta amor hay algo que quiero decir eso no me puede estar pasando a mi la chica que quiere matar a mi Es pensionera, es pensionera Tamarito seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Tamarito seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Ventana sobre ventana Es un tema orgulloso Lo hicimos para resaltar lo que fue Dios lo tiene en gloria Pero lo que fue yo es arroyo colombiano Ese gran artista colombiano Quienito, desde aquí yo quiero que tú le envías un mensaje A toda esa Colombia, Centroamérica, Sudamérica Completa que ha cogido el merengue Bueno, eso no tiene madre como Colombia Yo digo que es la mamá del merengue Pero claro O somos alrededor de 12 grupos que no salimos de Colombia Pero el año completo Todo el tiempo, bueno, Ricarena llegó ayer Bueno, tú ves Dierrera, Sergio Vargas Y la gran cantidad de agrupaciones merengueras Merengueras oriundas de todas esas ciudades Tani Marín, que es colombiano y tiene su orqueta de merengue allá Y otro merenguero también, Wilfrido Vargas Que es el papá de todas esas plazas Quien la abrió Así es O sea, tenemos que ser agradecidos de Colombia Y de Centro y Sudamérica Claro, claro, en Honduras hay muchas agrupaciones merengueras En Honduras también En Nicaragua Pero con un sonido y con un swing Es encendido Ay, Dios mío Tamarindo seco Tamarindo seco Bueno, buenos días, buenos días, Mr. Miese Pregúnteme a Quinito ahí ¿Cuántos hectares tiene? No, oye Tiene que pasar de día hectares que tiene O tiene en cada provincia uno Oye, oye ¿Cómo es? ¿Cuántos hectares? Diga que cuántos hectares Yo no entiendo eso Maseguile Quinito acabo de decir que es un hombre de Dios No, no, no Pedirle a Doña Jesús a mi mamá A mi mamá, mi familia entera Mi esposa es una mujer de Dios también Nosotros somos creyentes en Dios Y cada cosa que nos da La vida profesional La salud Es agarrada de arriba Así mismo es, señor Una cosa es la liga de merengue de Quinito Méndez Y otra cosa es mi vida personal Que es otra cosa Así mismo es Ay, espérate Espérate, Quinito Méndez Sabroso Ey, pero qué eminencia Tenemos hoy en nuestro programa Eso es lo que se llama Un merenguero serio Ay, Dios mío El sábado pasado Estaba afuera del país Y dijo que iba ahí hoy Así mismo es Y ahí está Así mismo es Saludos, señormente Saludos Gracias, aquí estamos Un abrazo Bienvenido al colchón Tú sabes que los oyentes de este programa Se llaman el colchón de audiencia Ah, el colchón El colchón de audiencia Me gusta eso Un saludo para todos el colchón Está buena esa Señores, se acercan las navidades Ya estamos en el mes 7 Ya estamos en el mes 7 Eso viene ahí, compadre Todas las empresas que están contratando grupos Lo están haciendo ahora Porque si no, no van a encontrar flechas No, están a mil llamando ya Pero claro Oye, esa vaina fue como Johnny Ventura Oye eso, mami Ay, qué lindo El avión viene enfrentado Este fue el segundo tema Que grabamos Johnny Ventura y yo juntos Wow, wow Primero el pronóstico Y después el avión Ay, 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 ay Eso da navidad por todos lados, mano Yo recuerdo que yo me puse nervioso Cuando Johnny Ventura llegó a ese estudio A grabar la voz de ese tema Porque yo soy Johnny Ventura desde niño Oh, Dios mío Y entonces Johnny Ventura Johnny Montaño Era manager de Roca Banda Me dijo Yo lo voy a traer aquí, olvídate Johnny va a grabar Wow Cuando Johnny llegó a ese estudio Yo dije, ay, mi madre El hombre está ahí A grabar con Quinito Ay, 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 ay Quinito, y entonces ¿Cómo tú te preparaste? Porque yo sé que la preparación para la grabación En esos estudios siempre era Día de pica pollo Etcétera, etcétera Pero cuando era el caballo ¿Cómo te preparaste? No, no, no Johnny Montaño llevó un manjal de pica Y de vaina Pero Ventura Después yo me encontré Como un ser humano simple Normal Me dijo Vamos, vete manos Ay, Dios mío Y metimos manos ahí Ay, Dios mío Ay, qué lindo En que tú estás Aquí Tranquilito Tranquilito Demasiado swing Demasiado El mundo entero gozando La carta de Navidad Se pone el mundo sabroso La gente está por gozar Se pone el mundo sabroso La gente está por gozar Y que la país con su estilo Celebra la Navidad Y cada pueblo se entiende Que hay el que se goza más Y cada pueblo se entiende Que hay el que se goza más Aquí, aquí A mí me gusta Quimito Mendes significa alegría A mí me gusta aquí Quimito Mendes significa buen merengue La gente son felices Sé que en el extranjero La gente son felices Pero mira qué vaina A mí me gusta aquí Pero mira Ventura A mí me gusta aquí Y soy feliz Aquí, aquí Ofrezcame un hombre Que se preparó para celebrar Con felicitaciones Cariño y mucho abrazo Vamos a celebrar La Navidad sin aparato Ventura Saludos para Chelo Villar Desde la ventana Ahí en el malecón Ahí Chelo Villar Frente al obelisco hembra Del malecón Ahí está la ventana De Chelo Villar Saludos te manda Susy Sánchez Desde New York Ey, Susy Encantado Quimito Mendes Los saluda también Carla Rodríguez de Pérez San Fernando Monte Cristi Melvin Poché Es el pueblo Ay, 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 ay Melvin Saludos también Para allá Mira el tiempo Que lleva un pelotero Toda la familia Ha dado mucho abrazo Vamos a celebrar La Navidad sin aparato Navidad Sin aparato Navidad Fran de la Cruz Una estrella de la comunicación Periodista también Saluda al hombre merengue Para el señor Fran De la Cruz Quimito Mendes Su amigo le saluda Mira Quimito Pero tú conocías a esta dama Antes de Honey, tú sí, honey Demasiado honey Tú la conocías Hicimos el video Junto con Chedi Y Honey Ajá Ajá Honey como honey Honey, honey Tanto Quimito, Quimito Su amigo, su amigo Desde Orlando, Florida Tanto buena vecina Divorceada Ejimos a Inés Ganada DJ J. García Ejimos a Inés García Show Su nombre de Pina Juana La gente le dice Jodi Su nombre de Pina Juana La gente le dice Jodi No tenga la quinta al pan Esa doña Señora La paque bonita Eugenio Mies Para el periodista Esa doña Concepción Brazobal Qué estrella Tiene allá al lado Hermano Grande del merengue Su amigo Su amigo Yo me considero Un kinny lover Un kinny lover Kinny lover Me gusta eso Con mi hijo Que me canta un chin El happy man Esa es la que me gusta Así soy Happy man en vivo Quimito Un abrazo hermano Mi cariño Vámonos con el happy man Ahora Vamos a ponerle happy man Pan 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 Espérate Espérate Nos fuimos con el happy man Dale Con tu amigo Se lo invita Para 190 ¿Cómo amaneció Kinny tú? Mie loca Hoy sí amanecí contento Hoy estoy distinto ayer Hoy sí amanecí contento Hoy estoy distinto ayer Siento una alegría contento Me dicen el happy man Siento una alegría contento Me llaman el happy man Brinco saco de alegría Canto bailo sin parar Brinco saco de alegría Canto bailo sin parar Hoy ya estoy que me río Hoy ya estoy que me río solo Hoy ya estoy que me río solo Eso es swing Tú eres loco En vivo aquí con Eugenio Miente Miente Quinito Méndez Quinito te estás manejando tú solito Tienes tu propia oficina ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, no, no El señor Valenzuela Que maneja eso Ah, amable Carlos Valenzuela Ah, Carlos, Carlos Yo soy socio de los Valenzuela Sí, sí, sí Ay, Dios mío Pueden llamar cuando quieran Para que busquen sus actividades La gente que quiere bailar con Quinito A nivel internacional Porque este público es Nacional e internacional En las redes sociales Quinito Méndez Y gente de Puerto Rico Arranco para allá Este pide llamar en el otro Ofrezco, me Quinito va para Puerto Rico Para la isla Ah, pero qué sabroso En las redes sociales Quinito Méndez Por todas partes La gente Arroba Quinito Méndez Cualquier cosa Me escriben por ahí Quinito, tú tienes la ventaja De que ese nombre tuyo Es casi único ¿Eh? ¿Eh? Porque hay mucho Luis Mucho Pedro Ay, Dios mío De verdad, mucho José Pero Quinito Yo no he oído más, mano Ah, Dios mío Quinito, lo que está pasando Con el merengue A nivel internacional Todas estas grandes figuras Grabando merengue Los estilos de los arreglos ¿Te gusta cómo se está arreglando El nuevo merengue? Bueno, es un merengue tecnológico Un merengue electrónico Pero es merengue Porque ellos buscan por lo menos El sonido de la tambora Pero claro Electrónico Y lo importante es que Esa grandes figuras Están poniendo Poniendo atención al merengue Lleando para el merengue Pero todos Y eso es muy bueno Sí Entonces nosotros feliz Creo que tenemos que hacer nosotros aquí Los medios de comunicación Apoyan a nuestro merengue A meter mano Así mismo es Sí Porque mire Se nos van a robar el ritmo Como dicen señores Sí, no, no Y hay una cosa muy importante Nosotros estamos sin parar Viajando el mundo Eso es así Yo acabo de llegar de corazón Ahora voy para Puerto Rico Y de ahí vamos a Colombia O sea, no estamos No paramos de trabajar Oh, Dios mío Y yo bravo Ay, Dios mío Me voy a decir Esa chiquitita De generación A bailar A bailar A bailar Sabroso Que invito tu mensaje Para este pueblo dominicano En este día Definitivo Mi gente A seguir alegre como el merengue A querernos mucho A estar en familia Este fin de semana A querernos mucho también A toda la familia unida Y darle la gracia Por el apoyo que me han dado En estos treinta y pico años de carrera Sin parar Con Dios delante Hasta que estemos vivos Vamos a estar haciendo un merengue Porque eso es lo que queremos Y amamos Dios mío ¡Quinito Méndez! Yo no soy de por aquí Yo soy de padre de la casa Donde crucerió la fe Y donde es linda muchacha Camarito seco Tiene que caer la soja Agua de la mala No hay que la recoja ¡Los poderes! Y volví y llegué Y llegué a vencer Camarito seco Se le cae la soja Agua derramada No hay que la recoja En la puerta de mi casa Me tiene tendido un pedo Donde dice que me voy Y si no dice ya no puedo Camarito seco Se le cae la soja Agua derramada No hay que la recoja Que lindo Ay pero que swing en los gallinos Pero que swing Swing, swing, swing Éste es un raka-guerraka Con la cara pasa Es un raka-guerraka Con la cara pasa Como me encontro Maestro, de maestro Desde la corrida Central El bacán Producción Y es para saludar a mi hermano Querido Méndez Que le cae la soja Maestro de maestro el hito bacán de aquí de orlando profesor salud profesor de montecristo y reportando richel y el oyente del programa un saludito ahí para ese gran merengue a nuestro quinito méndez eugenio un saludo hermano te estoy viendo por youtube la transmisión está nítida y me motivo a llamarte porque quinito sabe el cariño que yo le tengo el agradecimiento esto me dio una primera gran oportunidad de la industria que yo en mí como gerente de promotor como su promotor en el año 2001 estaba hablando de hace de eso ya 23 años y lo que debo decir es que es un ejemplo de honestidad y de trabajo ahí hay trabajo y disciplina combinado y que quinto te saludo eugenio donde quiera que tú te ayudes y yo te sigo ay dios mío robert sánchez el querido sea que yo lo admiro demasiado usted mucho respeto el robert llegó allá a nuestra empresa y fue una disciplina organizado muchachos serios en su trabajo trabajador también y mira para que tú vea lo que es la disciplina y el trabajo mira dónde ha llegado robert sánchez ahora que ahora que está ahora que falta vaina después que viejo en el medio porque está así como todo lo ve robert sánchez viejo en el medio y oye son muchas las cosas buenas que le esperan a robert guau guau muchas las cosas porque en un ambiente divertido y sabroso mantiene su personalidad y su estilo y cada día superándose más así de admiración y se te quiere también de este lado finito se vio la vibración de intervenir con su hermano robert sánchez gracias hombre merengue sabroso mi amigo